el tema de multiplicidad de los metabolitos. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Maestra, hablando de metabolismo, hay un fármaco que no se le debe de administrar a una mujer embarazada. ¿Cómo se llama? Ya lo habían comentado el año pasado, creo, pero no recuerdo cuál era. Que no se lo tienes que dar porque puede salir adelante el embarazo, puede salir un bebé. Principalmente los analgésicos, al final del embarazo no se recomiendan, el grupo de los aines, porque ocasionan que haya una madurez a nivel de lo que es la placenta y el cordón uncito umbilical y pueden desencadenar que tenga un trabajo de parto prematuro o batalla durante el trabajo de parto, más bien dicho. Sin embargo, habría que ver en qué tema porque prácticamente todos los fármacos están contraindicados durante el embarazo. Ok, vamos a hablar ahorita, seguimos con biotransformación y metabolismo, el concepto de inhibición metabólica y estimulación metabólica. Aquí en ese aspecto me gusta mucho saber en cuestión de lo que viene siendo los factores que modifican la absorción de los medicamentos. Les comentaba la clase pasada que del 21 de marzo al 28 de marzo yo me voy a ir, yo me pierdo. Ustedes van a seguir trabajando en la plataforma. Entonces yo voy a darles los temas de aquí al 28 de marzo en esta clase y la clase que sigue. Ok, pero la semana, una semana antes de Semana Santa yo me voy y ustedes tienen la oportunidad de estar trabajando con la plataforma hablando de vías de administración y todo eso. ¿Sale? Para que no me reporten pero la profe Teresita se pintió. ¿Sale? Es una clase la que me voy a perder nada más. Sin embargo, regresando yo de donde ande a la primer semana de regresando de vacaciones, cualquier duda que tengan lo podemos ver. Sobre todo si batallan con el quiz o batallan con el examen que es su primer parcial el 27, 28 de marzo. Háganlo, por favor, porque yo no voy a estar para resolverles ningún problema si se cae la plataforma. ¿Ok? Cuando hablamos de metabolismo tenemos que saber de la edad que tiene el paciente. Es muy diferente cuando tenemos un bebé prematuro o un bebé de término incluso para nosotros poder dar un fármaco. Les decía ahorita, si yo tengo un problema y durante la revisión de la mujer embarazada encuentro que tiene polidamnios, sospecho yo que tiene algún problema en cuanto a su sistema digestivo, pero también pudiera haber un problema en lo cuanto a lo que tiene que ver en este caso su funcionamiento renal. Si el bebé no filtra los nutrientes ni produce orina y no tiene una producción hablando de lo que viene siendo la orina, yo también pudiera encontrar polidamnios. Entonces, el polidamnios me está diciendo que algo está mal en ese paciente, ya sea digestivo o renal. La inmadurez renal puede ocasionar que el paciente, el pediátrico, pueda tener un problema de intoxicación. Incluso puedo toparme con algún descubrimiento que se conoce como agenesia renal es la ausencia de los riñones en un paciente. Entonces, si yo tengo gemelitos, pues a uno le quito a otro, se lo pongo al que no tiene y no pasa nada. Pero pues no tengo un clon o un hermanito que me esté dando partecitas para yo poder ayudar al paciente. No podemos vivir sin riñones y estos pacientes definitivamente necesitan dializarse para poder quitar los medicamentos o cualquier cosa que lo esté intoxicando. Entonces, en el caso de los pacientes pediátricos, la inmadurez renal puede condicionar que tengan un riesgo de intoxicación, pero entre más prematuros sean, mayor es el riesgo. Hablando de los adultos mayores, en este caso, el funcionamiento renal tiende a estar disminuido, dañado, eso se llaman glomerulopatías y en mucha relación va con el paciente que ya tiene alguna enfermedad, por ejemplo, el paciente diabético o el paciente hipertenso que ya presenta daño a nivel renal. De igual manera, el sexo tiene mucho que ver con lo que nosotros producimos de hormonas. En el caso de los hombres se producen testosteronas y las mujeres producen estradiol. Sin embargo, nosotros podemos tener alguna actividad enzimática aumentada en el caso de algunas mujeres cuando tenemos algún problema de hipertiroidismo o de igual manera si nosotros hacemos actividad física vigorosa, nuestra testosterona tiende a aumentar, ganamos mayor masa muscular y esto puede condicionar a que tengamos mayor actividad enzimática, o sea, que nos igualemos un poquito hablando de los hombres a la testosterona que ellos producen. el factor genético va a hacer que nosotros tengamos la oportunidad de regular algunas enzimas y en algunas familias vamos a toparnos con patologías que todos nos van a presentar. Por ejemplo, en el caso de la hipercolesterolemia familiar, en el caso de la diabetes, donde encontramos ese factor genético muy marcado, radica en esas enzimas que nosotros podríamos tener. por supuesto que el embarazo, hablando de la biotransformación y el tratamiento con los medicamentos, radica en el impacto que va a tener esta barrera a la fetoplasentaria e incluso el propio bebé produce algunas hormonas, algunas enzimas que van a impactar en el desarrollo materno. Desde la mujer embarazada pudiera tener descalcificación, se le caen los dientes porque el feto está secuestrando el calcio de los huesos de la mamá. Entonces, los requerimientos de calcio durante el último trimestre aumentan y la alimentación tiene que ser rica en calcio e incluso administrar calcio a la mujer embarazada. Algunas alteraciones patológicas nos viene siendo la insuficiencia hepática, el paciente con cirrosis, el paciente con fibrosis hepática, incluso el paciente con hepatitis van a alterar lo que tiene que ver el proceso de metabolización. Por ejemplo, si yo tengo un paciente pediátrico de cuatro años que tiene hepatitis A durante el tiempo que dure esa enfermedad, al paciente tengo que evitar que utilice fármacos de cualquier tipo, ningún tipo de analgésico, ningún tipo de medicamento que pueda impactar a que ese hígado se quede en esa condición inflamatoria. Si yo peso 200 kilos y me pongo una dieta de 21 días para ponerme bikini y llegar a los 100 kilos o a los 80, o sea, toda esa grasa va a pasar a la circulación y se queda treinado en el hígado y el paciente va a tener un fenómeno que se conoce como esiatosis hepática. ¿Ok? Anda por aquí Joel Espinosa. Joel a la una. Joel a las dos. Aquí estoy, profe. Ok. Joel, entonces, ¿qué va a pasar si yo tomo alcohol con los medicamentos? No te conozco, no sé si te hace por ocho, pero yo pregunto, ¿qué pasa si yo mezclo alcohol con los medicamentos? Con el medicamento no tiene efecto. O puede pasar que este medicamento al fijarse, ahorita veíamos hablando de la conjugación, que fije y se agarre algún electrón hablando de los alcoholes. Acordemos que alcohol en química es OH, ¿sí? Y el hidrógeno que tenga el alcohol lo pueda soltar o lo pueda permitir que se fije a otra parte y tengamos unos efectos farmacológicos no deseados, como viene siendo no solamente que no se utilice el medicamento, sino también que desarrolle cierta intolerancia hacia el alcohol y hacia los medicamentos. en el caso del paracetamol, el paracetamol su metabolismo es meramente hepático, o sea, no hay otra forma de cómo se fije el efecto analgésico si no es al hígado y si yo tengo algún impacto que, ah, es que no me lo puedo tomar y me voy a echar un shot de tequila y pues el paracetamol porque me duele un poquito la cabeza para que se me juntan las dos cosas, perdón, ahí lo que voy a hacer es lesionar más a este órgano y el paciente puede tener una intoxicación por el alcohol y la mezcla con el paracetamol. Perdón, me dio hipo. Ok, ¿alguna otra pregunta? Mande. Por ejemplo, si toma trate, Mili, dime, Sandra, es que ella levantó la mano primero. Por ejemplo, si tomas paracetamol con refresco o Coca-Cola ¿qué pasaría ahí? ¿Qué reacción? Pues la Coca-Cola tiene gases y esos gases principalmente son carbonato, bicarbonato, puede ocasionar que también el paciente esté sufriendo un cambio y libera electrones y los capture ahí. Por eso, los medicamentos se sugiere que se beban solamente con agua, no con bebidas, en este caso, gaseosas. En el curso de farmacología que le están dando a los chavos, por ejemplo, el caso de los pacientes pediátricos, cuando quiero convencerlos a que tomen un medicamento y no antiagárcula, chanca, que tómatelo, en ocasiones para evitar un poquito que les den náuseas, les pudiera yo dar un poquito de bebida gaseosa, sobre todo, bien, con eso, inhibir la sensación de que les queda después de utilizar un medicamento. pero es una cantidad muy pequeñita, estamos hablando de 5 o 10 mililitros, más que nada para negociar con el pediátrico de cómo se toma el medicamento, pero yo creo que no conozco a nadie que se tome 10 mililitros de refresco, yo creo que ahorita entre más nutritiva sea de 3 litros para toda la familia es mejor, entonces hay que cuidar bastante eso. Para los fármacos el tomar jugos tampoco está indicado porque algunos medicamentos van a reaccionar de una manera aumentando su metabolismo y aumentando su efecto de toxicidad cuando yo los consumo sobre todo con el jugo de toronja. Los invito a que revisen un poquito la relación el jugo de toronja con los medicamentos. En el curso el libro lo cita como pomelo, ¿sí? Entonces el jugo de pomelo el pomelo y la toronja es lo mismo. Entonces, por ejemplo, el caso de los medicamentos para hipertensión y el jugo de toronja el exacerba el efecto farmacológico y el paciente puede tener una intoxicación. Por ejemplo, si yo estoy utilizando para hipertensión lo que va a hacer es un efecto paradójico. Se llama eso cuando en vez de que me baje la tensión arterial me la eleva o me para el corazón por el uso del jugo. Entonces, los jugos de toronja no solamente es jugo de toronja. Puedo tener toronja con manzana, toronja con naranja, toronja con lo que me ocurra, sobre todo si lo quiero bajar de peso. Esa alternativa que tomo ajo porque me dijeron que el ajo aumenta mi sistema inmunológico. También favorezco a que hablando de la cascada de coagulación esa se cambie y el paciente tiene más riesgo a hemorragias. Entonces, todo eso tengo que decirle al paciente a ver, si usted va a tomar en este caso algún fármaco, el que sea, sin alcohol, sin refresco, sin café, sin jugo, es con agua. Así de sencillo. ¿Sí? Es que nada más tengo esto, pues, si usted se lo toma con saliva se le va a quedar atorado. garantice, por favor, que tenga por lo menos 30 mililitros de agua para que con eso se tome usted lo que viene siendo su medicamento. ¿Vale? Y a veces no lo entendemos. Ah, es que para la diabetes sí me tomo con mi coca. O sea, por favor, tienes una hiperglucemia, por eso tomas medicamentos para bajar la glucosa y te tomas con un refresco que tiene muchísima glucosa. de este, ahorita es una chulada con el etiquetado porque te dice aquí arriba like y la etiqueta dice alto en azúcares, alto en proteínas, alto en, o sea, hazle caso al etiquetado, o sea, te están diciendo, está como cuando pasamos por una casa y dice, cuida con el perro, pero nos pasamos por la banquetita, va a salir el perro y como nos puede alcanzar, ahí está el riesgo, ¿no? Entonces, hablando de las alteraciones patológicas, principalmente las hepáticas, tienes que tener mucho cuidado con los pacientes porque si esto no se funciona de forma adecuada, el paciente va a tener una intoxicación y el medicamento va a andar rodando 24 horas o quizá más. Pues miren, aquí está lo que decíamos ahorita hablando de la alimentación, algunos componentes van a interferir, sobre todo el riesgo de intoxicación, aquí está la cafeína. Ahorita andaba viendo con mi cafetera porque no estaba jalando bien, huele bien rico a café, pero pues mi cafetera está paradita, ¿no? Entonces, y el efecto diatrogénico, cuando yo administro un fármaco que interviene con el metabolismo de otro. Imaginemos que estoy tomando un laxante, pensemos en un cenócido, pensemos en un fármaco que no se absorba, en un laxante, en un paciente que ya tiene diarrea. Hay personas que no saben para qué se están tomando los medicamentos. Entonces, yo voy con el médico y le digo, yo tengo estreñimiento crónico, yo no puedo hacer del baño. Y el paciente, el médico nunca dijo, vas a tomarte cenócidos. Te vas a tomar, te dice, tu ralitidina, tu meprasol, para la diabetes, para tu hipertensión, y te ponen los cenócidos. Y el paciente va a la consulta, seis meses después, doctor, es que tengo problemas de que tengo más de seis meses y esto me está condicionando a que ya tenga de peso, a que me está haciendo más viejita, lo que sea. O sea, todos los nutrientes no se absorben porque tengo diarrea. Y ya cuando te pones a revisar qué está tomando el paciente, te das cuenta que tiene seis meses con los cenócidos. Porque quizá fue a la consulta una vez y dice, ah, pues es que el doctor me dijo eso y me da floje ir. Por ejemplo, ahorita por cuestiones de COVID, suto la receta. Suto la receta. Hay pacientes que tienen más de un año que no han visto un médico que están con su receta que van y la resurten o va el familiar y la resurte y es todo lo que le da. Les comento eso porque así están mis papás. Entonces, nosotros evitamos que vayan a un hospital, les surtimos su receta y ahí están. Pero resulta que tienen que ir a la consulta porque por lo menos cada seis meses a un diabético ni hipertenso tienen que hacer sus laboratoriales para saber cómo se encuentran los electrolitos. Si durante la primer consulta el paciente tiene algún fármaco que iba a utilizarlo por dos o tres días, y el paciente no se lo notificó hasta que se le acabó el frasquito y continúa y lo vuelve a comprar. ¿Ok? Entonces, ese efecto diatrogénico tenemos nosotros que informarle al paciente porque algún medicamento puede potenciar los efectos negativos del otro. Cuando hablamos de inhibición metabólica es cómo llegan y yo tengo medicamentos que van a llegar a ese sitio de acción. Vean por favor aquí en esa figurita la de color amarillito más claro que la otra que está verde. El sitio donde llega el fármaco es exactamente el mismo. Hagan de cuenta que yo tengo un estacionamiento para un matis pero puede meterse ahí un bocho. No le pasa nada. Pero si tengo un estacionamiento para un camión de transporte urbano pues puede llegar y cualquiera se puede meter ahí porque hay un espacio muy amplio. Sin embargo, cuando hablamos del concepto de inhibición metabólica es cuando yo tengo un medicamento que tiene el mismo receptor y puede llegar a acomodarse ahí. Entonces, esta enzima que me da un efecto terapéutico cuando yo utilizo un fármaco inhibidor en este caso va a competir con las sustancias que se encuentran dentro de la circulación. Entonces, si yo utilizo, por ejemplo, paracetamol y naproxen los receptores son diferentes pero si yo utilizo naproxen y diclofenaco los receptores son iguales. No puedo utilizar diclofenaco y naproxen al mismo tiempo. Los dos son analgésicos y tienen el mismo receptor. Entonces, ¿qué va a pasar? Compiten entre ellos. Entonces, cuando hablo de inhibición metabólica es cuando yo tengo la capacidad de obtener un efecto inhibitorio para metabolizar directamente la enzima que me está produciendo algún síntoma. Cuando hablo de simulación metabólica aquí es lo contrario. Es como cuando les digo van a hacer trabajo individual pero resulta que todo el trabajo lo hace uno del grupo y se los pasa y todos los más le cambian el precito. Eso porque les va a dar cuello a todo el grupo y luego le informa a todos los maestros que en el grupo 406 todos se pasan los trabajos, ¿no? Entonces, esa estimulación metabólica no es la adecuada. Por ejemplo, si yo tengo un medicamento que busco que tenga un efecto terapéutico mayor, en este caso la estimulación metabólica me permite a que yo logre en mi paciente un efecto terapéutico superior y eso se le conoce como lo que viene siendo la biotransformación para que la actividad del fármaco en este caso sea diferente. Entonces, yo tengo la enzima tengo al fármaco el sustrato y vean si lo secciono pues voy a tener dos profármacos o tengo dos resultados y por lo tanto esa estimulación metabólica permite que la respuesta que yo voy a buscar en el medicamento con el paciente sea diferente. Entonces, tengo inhibición y tengo lo que es estimulación. ¿Sale? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Espero que tengan muchas, que tengan muchas, muchas preguntas y cualquier cosa que tengan en el video cuando lo suba me dicen oiga profe ¿por qué dijo esto? Y no entendí ahí me lo ponen por favor. Bueno, ya casi para terminar vamos con la excreción ahora ¿sí? Ya hablamos un poquito del hígado pero vamos a hablar un poquito de la excreción y en este caso hablando de la excreción recordemos que no solamente es a nivel renal sino también lo que tiene tiene que ver en el caso de utilizar otras vías como viene siendo a través de la piel a través del sistema respiratorio incluso a través de las heces fecales eso nos va a ayudar a nosotros evitar tener una cantidad exagerada de medicamentos circulando que no se pueda eliminar entonces cuando hablamos de excreción repito tenemos al jefe que sigue siendo el riñón sin embargo pues hay oportunidades de hacerlo por otras maneras ¿qué influye? influye mucho la edad a mayor edad renal mayor dificultad para que se excreten los medicamentos pero al mismo tiempo en el caso del prematuro en el caso del recién nacido el funcionamiento renal también es deficiente para que se excreten los medicamentos tienen que tener la particularidad de ser hidrosolubles si son liposolubles la oportunidad de que de que esos se eliminen va a ser a través de las heces a través de la vía biliar por ejemplo hay un fenómeno que se llama emulsificación no sé si se acuerdan de eso emulsificación de las grasas ¿sí? es cuando nosotros utilizamos para hacer la grasa en pedacitos pequeños también se le conoce como saponificación entonces si han leído en algún momento de cómo los nazis utilizaban a las personas para hacer jabones o sea la grasa del humano para hacer jabones entonces de esa manera se lleva a cabo ese proceso de saponificación entonces yo tengo la oportunidad de excretar las grasas a través de lo que son las heces porque sale a través de la vía renal a eso se le conoce como lipiduria y eso es anormal si tengo yo grasa sin digerir en las heces a eso se le conoce como esteatorrea lo que les decía la presencia de grasas en la orina lipiduria eso es anormal por ejemplo hay algunos fármacos que hacen que las personas bajen de peso porque las grasas no se absorban y las heces son flatulencias son flatulencias y tienen mucho mucho aire y flotan y huelen muy feo ¿sí? y es el efecto terapéutico que yo busco o sea que no se absorban las grasas si el paciente se echa un gasecito por ahí una flatulencia puede ir acompañado sin esfuerzo con grasa y el paciente como que se le pigmenta la ropa con grasa con aceite y es un poquito incómodo la única forma de reducir un poquito eso es que la alimentación sea cero en grasas por ejemplo si yo tengo alguien que se roba mi comida pongo ahí algo que se les antoje unos taquitos de cesos o de buches y se toma un poquito esa tableta el paciente no va a alcanzar ni llegar al baño aguas con eso porque conocemos un poquito de fármacos y nuestra licencia para matar la podemos perder porque estamos intoxicando al paciente le estamos haciendo un daño que nosotros sabemos que le va a causar no es que me equivoqué es que me dijiste que tenía dolor de cabeza bueno pues no un dolorcito de cabeza sino andas de comión de la comida que no te toca y la estetorrea perdón ese es con grasa pero si yo en el comercial incluso sale el vaso con grasa y le echas agua y como sale la grasa porque no se absorbe eso es anormal el riñón no está capacitado para sacar grasa a través de la orina ok eso es patológico y por supuesto la excreción de fármacos a nivel de los gases y si no funciona el riñón y no hay forma de eliminarlo pues viene siendo la diálisis en este caso que buscamos que nuestro funcionamiento renal sea el adecuado y cuando yo necesito algún medicamento que pase nuevamente la circulación la oportunidad que este se haya fijado a las proteínas para hacer complejos fármaco proteína es lo que nos permite a nosotros que nos eliminen y eso nos va a garantizar que tengamos una dosificación quizá un poquito más extensa con el paciente y lo pudiéramos dar medicamentos hasta cada 24 horas una sola dosificación entonces cuando hablamos de excreción es la salida de los fármacos o sus metabolitos al exterior ya sea a través de la piel a través de la leche a través de la saliva pero también a través del riñón y pues eso lo va a hacer a través de la filtración glomerular la excreción tubular y la reabsorción tubular el próximo semestre que me toca ver con ustedes la fisiopatología del adulto vamos a hablar un poquito de todas las patologías que impactan en el paciente para que esto no se lleve a cabo y lo primero que encontramos es en un paciente sedema ¿ok? ¿cómo me doy cuenta que un paciente está teniendo alguna falla en funcionamiento renal? hablando de los de la somatometría al paciente yo lo peso y lo mido y eso es muy importante en el libro de farmacología para enfermería de un enfoque fisiopatológico vienen los PAES un PAE para el paciente que toma medicamentos para diabetes un PAE para el paciente que toma analgésicos un PAE para el paciente que toma antipertensivos así vienen los PAES para los pacientes y cuando hablo de antipertensivos ojo el paciente tiene que tener una báscula en su casa y se tiene que pesar a diario si el paciente tiene una variación de más de un kilo de un día a otro que la característica es que se levante miccione defeque y en ayunas se pese a la misma hora para que tenga un registro confiable si el paciente tiene una variación de más de un kilo eso es anormal o sea yo no puedo subir un kilo de peso ni bajar un kilo de peso de un día hacia otro ok entonces de eso nos habla nuestro funcionamiento renal en el caso de los diabéticos lo que se hace es que el paciente mira su glucosa en el hipertenso más que se esté tomando la atención diario es que el paciente se pese ¿por qué? porque entre las funciones para que el paciente tenga hipertensión tiene que ver con la cantidad de líquidos que tenga circulando en su cuerpo el gasto cardíaco y la resistencia periférica entonces para no andar midiendo resistencia periférica y gasto cardíaco en el paciente que esté en su casa solamente con que se pese todos los días es suficiente para que me dé un dato de alerta que algo está pasando que algo está mal y de eso se encarga el riñón entonces hablando de la secreción tubular la forma de cómo el paciente pueda reabsorber los nutrientes o pueda tener una secreción de los nutrientes o hablando de los fármacos específicamente es la unión a las proteínas esa unión a proteínas es reversible y si yo ya tengo todas las proteínas con su fármaco pegadito entonces todos los demás se van a eliminar hablando de la filtración glomerular fíjense bien todas las proteínas que tengan un peso molecular menor a 700 a 70 mil se van a filtrar por el glomerular las que estén más grandes que eso ya no se van a filtrar entonces en el examen general de orina yo no tengo por qué tener proteínas si tengo proteínas en la orina a ver déjenme checar aquí María Ochoa ¿cómo se le llama cuando yo encuentro proteínas en orina? cuando yo encuentro proteínas en orina ¿cómo se le llama eso? cuando encuentra proteínas en la orina ajá a ver Eduardo ¿sí? ¿sí? ¿sí Eduardo? ¿te escuchó? cuando hay proteína en la orina se le llama proteinuria así es si decía tengo grasa en la orina se llama lipiduria pues si tengo proteína se llama proteinuria gracias Eduardo y cuando tengo la presencia de sangre en la orina se le llama hematuria correcto ok y esos datos es importante que nosotros los sepamos porque son anormales el paciente no tiene que tener ni orina ni sangre en la orina ni proteínas en la orina ni lipidios en la orina ni bacterias si tengo bacterias ¿cómo se le llama? ¿manda? tengo bacterias en la orina se llama bacteruria es lo mismo o sea nada más le pongo el ya estaba regalado para que te lucieras ok entonces en nuestros pacientes tenemos que decirle eso el examen general no tiene que tener nada si reporta algo es anormal ¿sale? en el caso de la filtración glomerular proteínas grandotas no deben de salirse con alto peso molecular no deben de pasar por ahí si yo tengo durante la filtración dentro del glomérulo vean por favor aquí solamente debo de producir orina y algunos productos de desecho como viene siendo la urea pero en cantidades muy pequeñitas pero no proteínas no sangre ¿sí? y por lo tanto dentro del capilar glomerular estos van a continuar su trayecto y no se van a absorber hablando de la resorción tubular esta imagen que está aquí es pregunta de examen cuando hablamos de antihipertensivos específicamente los diuréticos porque cuando hablamos de diuréticos vamos a hablar de lo que tiene que ver esta porción del glomérulo ¿sí? que se le conoce como túbulo contorneado proximal otros van a actuar directamente aquí y se le llaman diuréticos de asa estos sacrifican todo los diuréticos de asa eliminan tanto electrolitos como agua ¿vas a preguntar algo Eduardo? te casco la mitad parada y tenemos otros diuréticos que van a actuar con lo que tiene que ver el túbulo contorneado distal entonces yo voy a tener tres tipos de diuréticos y aparte de esto tengo otros que van a actuar directamente a nivel cefálico en el sitio de lo que tiene que ver con la absorción hablando de la sed y todo eso que se le llaman como diuréticos osmóticos que impactan directamente todo el glomérulo entonces los pacientes que tienen edema cerebral los pacientes que tienen edema en el ojo que eso se le llama glaucoma voy a cuando yo puedo utilizar este tipo de diuréticos pero cuando yo tengo un paciente con hipertensión puedo utilizar los diuréticos de asa los diuréticos en este caso que actúan en ese túbulo contorneado proximal y en el túbulo contorneado distal cuando yo tengo un diurético que actúa aquí también se le conoce como diuréticos ahorradores de potasio ojo con esto porque ¿qué significa que los otros eliminan tanto sodio como potasio y el paciente se deshidrata y al mismo tiempo disminuye los electrolitos entonces a esos pacientes que utilizan este tipo de diuréticos la alimentación es normal pueden comer alimentos ricos en potasio y no pasa nada pero cuando yo tengo un paciente que tiene diuréticos ahorradores en potasio el paciente tiene que no tener una dieta baja en potasio porque mi cuerpo está en este caso el fármaco está mandando la señal para que no se elimine ¿qué es que es peor que tenga mucho potasio o que tenga poco potasio que tenga mucho si yo tengo mucho potasio el corazón lo voy a acelerar el paciente puede generar una arritmia una fibrilación auricular que su corazón lata más de 200 veces por minuto y por supuesto se cansa y el paciente se muere les decía no sé si ustedes otro grupo es lo que se utiliza para al paciente ocasionarle la muerte en Estados Unidos con la inyección letal tiene cloro de potasio entonces yo me puedo intoxicar por utilizar un fármaco que elimine el potasio ¿sí? o que contenga el potasio de mi cuerpo porque si yo yo necesito potasio para la contracción muscular si me falta potasio tengo calambres pero el órgano que en este caso yo tengo que cuidar bastante es el músculo que es el corazón entonces de esto influye muchísimo la reabsorción tubular y pues el pH urinario también influye para nosotros tener la producción de la orina adecuada cuando hablo de la secreción tubular esta va a depender de la cantidad de medicamento que yo tenga circulando en el plasma y la fijación tiene algunas proteínas transportadoras y ya al final para irnos con la eliminación intestinal en este caso es la bilis la que puede eliminar el medicamento y lo que hace es agregarla directamente al intestino delgado de ahí pasa al intestino grueso y se elimina sin embargo una alguna cantidad de medicamento que se pasa al intestino delgado se va a pasar a la circulación y es en una reabsorción biliar y esa que se reabsorbió es la que va a eliminarse a través del riñón pero una cantidad de medicamento se va a eliminar a través de las heces ok cuando hablo de esta circulación enteroepática vean por favor ese es el vaso sanguíneo de este bueno intestino delgado perdón y ese intestino delgado recibe la bilis a través del coledo o hacia él pero ese intestino delgado tiene la oportunidad de mandar flujo sanguíneo a través de la vena porta hacia el hígado entonces esta comunicación enteroepática la vamos a tener alterada nosotros o incluso esto se puede ver mucho más grandote en los pacientes que van a tener problemas de cirrosis hepática ¿por qué la cirrosis esto va a cambiar? porque si esto no es capaz de recibir el flujo es como si tenga un tope y a partir de aquí imagínense que hubo un choque y a partir de aquí el tráfico no avanza entonces eso se va a dilatar de manera colateral yo voy a empezar a tener otra o voy a buscar otro tipo de circulación para que llegue la información hacia el hígado y es cuando a nivel esofágico se forman varices esofágicas y el paciente puede tener problemas de hemorragias entonces si mi hígado falla ¿cómo me doy cuenta yo o cómo le voy a decir al paciente que se dé cuenta si algo está fallando porque el hígado no duele voy a encontrar un fenómeno que se llama acolia y otro que se llama coluria y si dice uria pues significa la orina y la coluria es la coloración oscura de la orina como si fuera coca cola o como si fuera café eso es anormal que el paciente oscuro orine tan oscuro entonces el paciente se empieza a dar cuenta que su orina ya no es amarillo clara ya huele incluso y la empieza a ver que pigmenta en el caso del sanitario pigmenta la orina pero esa de acolia ¿qué significa? que la coloración de las heces está sin color las heces como si fueran así como se ve la piel en vez de ser café marrón por ejemplo ahorita los emoticonos está el la popó ¿sí? imagínese una popó albina pues así pudiera ser cuando hablamos nosotros de acolia y eso es anormal la coloración de las heces tiene que ser de un color marrón café marrón ¿sale? si encontramos eso en un paciente que nos diga mi orina es de un color muy oscuro y la popó no tiene color estamos hablando de una falla de lo que viene siendo el hígado y no necesariamente tenemos que hacer un estudio del paciente ¿ok? ¿alguna pregunta? ¿todos están dormidos? ¿todos están despiertos? ¿nadie ¿nadie? ¿nadie? yo no profe ok voy a compartir la pantalla entonces en este momento la de modle para que vean entonces en esta semana lo que nos tocaba hablar era de la membrana celular la difusión pasiva filtración absorción hipinocitosis ya se los dije ahorita en el primer video que va a quedar grabado ¿sí? y ahorita me fui con la farmacodinamia a hablarles en esas reacciones de oxidación metabolitos excepción de eliminación que era lo que nos toca la semana que entra porque la próxima semana voy a tener la oportunidad de platicar con ustedes lo que viene siendo vías de administración y dosis para pintearme la última semana yo ¿sale? entonces les estoy adelantando un poquito las clases ¿sí? tranquilos el examen no cambia sigue siendo para el 25 de marzo ¿sí? y en este caso aunque dice perdón le di al quiz el examen 25 de marzo si le dan clic a ustedes ya está ahorita para que lo puedan visualizar pero se abre hasta el 25 de marzo ¿sí? así que todavía no tienen la oportunidad ustedes para que lo puedan ver está inhabilitado aquí ¿sale? entonces tranquilos la fecha sí está programada para el 25 de marzo pero pues ahorita todos ustedes no pueden acceder es un es un día antes de irnos de vacaciones ustedes yo yo me fui ¿sale? si no tienen dudas y algo de este en este momento aquí la vamos a dejar mándeme una pregunta entonces el examen va a ser por la aplicación en modo sí aquí le van a picar es que lo que pasa es que bueno nosotros ya hemos tenido fallas con esa aplicación al momento de hacer examen no nos agarra se nos traba súper feo y no sé si vaya a afectar eso el examen el examen va a estar programado entre 7 de la mañana y 7 de la tarde si no no les voy a poner una hora que entran a las 7 o entran a las 8 ah ok 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 sí está entre 7 de la mañana y 7 de la tarde para que todos los alumnos de Pharma puedan ingresar es que en otras ocasiones hay como horarios o o de que todos los grupos estamos al mismo tiempo o varios grupos y como que se satura y ahí es cuando se les ofrece grabar a todos bueno a la mayoría sí yo les yo les diría por favor que se organicen un poquito y que digan ¿saben qué? de la A a la B entran a las 7 de la B a la C entre la otra hora les comentaba estamos haciendo un banco de preguntas por ejemplo generamos 100 preguntas entre el maestro Emilio el maestro Nicolás y yo de esas 100 al azar la plataforma va a dar 10 para cada uno de ustedes y las otras 90 se van a quedar ahí para los otros sí entonces no les va a tocar el mismo examen quizá algunos van a decir falso y verdadero y otros van a decir de opción múltiple no van a dejar ninguna por favor no dejen ninguna sin contestar a pasar a la siguiente página porque no se deja que se regrese entonces es una de las particularidades yo les comento pueden decir ¿saben qué? nosotros vamos a entrar a las 7 ustedes entran a las 7.50 o déjenme te lo termino y entras tú y otra de las cositas el tiempo el examen lo programamos normalmente para que lo hagan en 30 minutos entonces no les va a dar chance de que se tarden mucho tiempo con una pregunta y en automático las que contesten se van a mandar se me cerró el examen pues se te cerró y las que lograste contestar son las que se mandaron entonces para que tengan mucho cuidado busquen una conexión que sea buena si su vecina tiene total play o algo pues váyanse con la vecina y digan déme chancita voy a hacer un examen nada más y ya les comento eso porque yo tenía megacable y batallé bastante con megacable ahorita estoy presumiendo que tengo total play prende la tele prende el teléfono prende el Disney el Netflix el Spotify todo lo que tengan que me secuestran no pasa nada con el megacable tenía hasta una persona que se ponía fuera de mi casa y no sé cómo le hacía pero se ingresaba a la red y me lo ponía muy lento entonces a pesar de que restauramos contraseñas y todo eso era una batalla pero no es de otra manera porque era muy incómodo estar yo platicando con ustedes y de repente sufrí como dos semanas así de las clases virtuales y ya después dije no, no se puede seguir así entonces ahorita les repito vamos a dejar esto pendiente para la semana que entra aunque es a partir de la semana del 22 a 26 sin embargo lo voy a ver con ustedes la semana que entra para que tengan ustedes la oportunidad de desarrollar todo el contenido temático de farmacología porque cerramos el primer bloque el 25 de marzo ¿sale? ok bonito día aprovechito bye igual bye bye maestra bye bye maestra bye 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 bye